Bueno, le damos mucha grasa a Dios que puedan ustedes continuar a través de este noticiero profético, entendiendo los misterios de la Biblia y la forma como en el libro de Daniel hace 2600 años se profetizó de qué forma todos los imperios desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma y el último gobierno mundial que será el anticristo antes que Jesucristo regrese van a permear toda la historia y lo único que podemos comprobar nosotros es que la Biblia es verdaderamente inspirada por Dios. Bueno pues Daniel recordamos le interpreta a el rey Nabucodonosor el sueño y entonces cuando él ya tiene la interpretación por revelación divina se acerca al rey y le dice lo siguiente en el capítulo 2 versículo 28 quiero que notemos también la humildad de Daniel cuando se acerca al rey y le dice que él conoce la interpretación del sueño que tuvo pero hay un Dios dice Daniel en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días esto es muy importante porque en el original hebreo la frase postreros días es acharit yom y se usa de una forma continua siempre en todos los profetas en Ezequiel en Jeremías en Isaías en Zacarías cuando el Espíritu Santo nos quiere revelar qué es esa profecía o cómo podemos acomodarla para que sepamos que es en los últimos días y cuando la frase a sharit yom últimos días aparece significa en los días de la tribulación o lo que se conoce también como el día del Señor o el día de Jehová en segunda de tesalonicenses aparece como el día de Cristo pero es el tiempo en el que Dios va a juzgar a las naciones entonces Daniel le dice que este sueño es un sueño profético porque contiene toda la revelación de todos los imperios que van a surgir durante el tiempo de la historia hasta la segunda venida de Jesucristo y Daniel comienza a explicarle el sueño y le dice estando tu rey en tu cama versículo 29 te vinieron pensamientos para saber que había de venir en los porvenir o sea Nabucodonosor cuando tuvo ese sueño se encontraba él meditando hacia el futuro cuál será el futuro de Babilonia cuánto tiempo voy a seguir yo reinando porque fue uno de los imperios más grandes de la historia entonces cuando él está investigando todo eso en su propia mente cae dormido y es cuando tiene este sueño entonces le dice Daniel tú rey versículo 31 he aquí eres una imagen o eres la imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime la cabeza de esta imagen era de oro fino para esto hay que rápidamente explicar lo siguiente este sueño está reflejado en una estatua gigantesca aproximadamente como de 30 metros de altura y tenía la cabeza de oro los brazos y el pecho de plata el vientre de bronce las dos piernas de hierro y los pies de la estatua eran una mezcla de hierro con bronce entonces Daniel le comienza a decir al rey tú eres la cabeza la imagen de oro fino los pechos y los brazos de plata el vientre y los mulos de bronce las piernas de hierro en parte de hierro y en parte barro cocido los dedos de los pies y notemos lo que dice en el versículo 34 estabas mirando hasta que una piedra cortada no con mano hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó esta piedra es una imagen o una representación de jesucristo en otras palabras esta estatua nos está retratando a todos los imperios mundiales y vemos nosotros que la piedra golpea en los dedos de la estatua significando que cristo viene a terminar o acabar y a destruir a todos los imperios gentiles del pasado para él establecer su reino milenial junto con su iglesia y la mayor parte de los judíos que aceptaron a jesús como el mesías en el próximo noticiero vamos a explicar con muchos más detalles que fue lo que significó y de qué forma cada parte de la estatua es un imperio gentil la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad